Mil disculpas, se retrasa la gran inauguración de Mariscos Ensenada el día 21 de febrero. Esto para ofrecerte la mejor calidad y servicio que te mereces. Ven a disfrutar de los mejores tatillos de Ensenada y delicias. En la música desde Tijuana, Pachuco Blues, Tributo Eric Clapton, Rolling Stones, Carlos Santana y muchos más. Te esperamos en Calzada del Charro, 601 Plaza del Pines. Reservaciones del teléfono 639-466-3857. Obten un 10% de descuento el día y la inauguración. Obten un 10% de descuento el día y la inauguración.